Bueno, mi nombre es Manuel José Jiménez, soy jesuita hace 24 años, llevo de ordenado sacerdote 13 años y en ese transcurso de mi sacerdocio he trabajado como párroco en el sur de Bolívar, en San Pablo, sur de Bolívar, en Barranca Bermeja, estuve también de párroco, luego estuve como director de pastoral 6 años en la ciudad de Bucaramanga, en Colegio San Pedro Caber, luego me fui para hacer mi tercera aprobación, que nosotros llamamos jesuitas, estuve en Salamanca, España, luego me fui para Dublín, Irlanda, y de allí me vine destinado aquí al Colegio San José. Estoy muy contento porque estaré acompañando, estaré colaborando 100% en pastoral y en toda la dinámica que el Colegio necesita de mí. Les agradezco pues su atención y además que estoy muy dispuesto en colaborarles, ser un amigo de ustedes y que sepan que vine aquí para escucharlos, para acompañarlos y para mostrarles a Jesús, a Dios en cada uno de ustedes. Muchas gracias.